En Madrid hay miles de ciudadanos que le están diciendo a Rajoy si piensas que la enseñanza es cara, imagínate lo cara que es la ignorancia. Que le están diciendo a Rajoy, si tú piensas que la solidaridad es cara, imagínate lo caro que es la falta de cohesión y la injusticia social. La pobreza. Hay miles de ciudadanos que le están diciendo a Rajoy no, esas políticas solo han creado desempleo, han creado sufrimiento, no han permitido a nadie salir de la crisis. Con esos miles de ciudadanos estamos los socialistas como siempre hemos estado. Gracias. 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 Gracias.